aún sigo sorprendido por los arasá que dan fruto fuera de temporada no dan los mejores frutos pero tampoco en gran cantidad pero es interesante porque como no hay mosca de la fruta en este momento en invierno acá en junín por lo menos se pueden comer hoy les traigo para ver dos especies de arasá una es el arasá híbrido que da este fruto que a veces cae en color verde si la planta la tuviera con más sol por ahí el fruto maduraría mejor y caería en un color amarillo este hay que esperar que madure para abrirlo y comerlo está un poquito más maduro si lo apretamos cede un poquito lo voy a abrir a ver qué tal está esto obviamente no no se come con cuchillo pero yo lo abro para que en el vídeo se vea bien es posible que esté demasiado ácido habría que esperar a que sea un color amarillo cuando da frutos así en verano o en otoño son dulces y son ricos este no está mal tiene un sabor bastante lindo bueno es una raza híbrido porque es una especie que cruza dos especies la psidium guineense y la psidium grandifolium que es más rara lo bueno es que tiene pocas semillas y que tiene bastante pulpa así y además es rico es una planta bastante resistente a las sequías y a las heladas sobre todas las heladas no tanto las seguidas el perfume las de las hojas es interesante es bastante parecido al perfume del fruto el cual tiene un sabor similar a las frutillas o fresas tal como dicen en otros países y después a ver está registrado así como cinco o seis grados o cero en cambio la raza negro que a estos frutos que a veces son más grandes pasa que esto lo dio fuera de temporada y la planta también está con mucha sombra estos frutos son muy ricos cuando están bien maduros pero siempre un sabor más fuerte así y con las hojas se hace un té exquisito estas hojas uno las limpia las rompe estoy sintiendo el perfume las rompe y las pone a hacer una infusión durante cinco minutos un poco más y que una infusión con un sabor muy rico que a mí me encanta vamos a cortar algún fruto de estos negros para ver cómo van adentro la planta resiste solamente tres grados bajo cero fíjense qué impresionante la coloración que tiene les decía es una planta que no resiste heladas fuertes es una planta más tropical es que esto queda muy bueno en helados y en jugo en helados es una fruta increíble el interior está bien quizás demasiado ácido para lo que suele ser si esto lo dan en verano o en otoño es más dulce el fruto fíjense cómo se coloran las manos de todos los arrasa que conozco este es el fruto que más que más mancha no tiene un colorante muy fuerte y bueno hay estudios hechos brindan muchos antioxidantes y es un sabor muy especial que yo lo compararía a una mezcla entre pomelo ciruela cereza es interesante es interesante yo les digo para mí lo mejor es en helados o en jugos y ese tipo de cosas bueno espero que les haya gustado y en cualquier momento seguimos con más frutas nativas de la cuenca de plata en el caso del alasá negro es nativo del sur de brasil cuenta de plata y en el caso del alasá híbrido esta nativa de argentina de varias provincias entre ríos santa fe chaco etc pero rara está rara no se encuentra tan fácilmente en el caso del alasá híbrido esta nativa de argentina de la cuenca de plata